Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más desde su canal, Adranadira. El día de hoy no vamos a hablar ni de artesanías, ni de nubes de almacenamiento, ni de ninguno de esos temas. Hoy vamos a hablar sobre el día en el que estamos. La fecha de hoy, 28 de agosto. Y, como sabemos, es un día especial. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, además de ser el día de San Agustín, es el día de las personas, una de las personas más importantes en nuestras vidas. Estamos hablando de los abuelos. Y hoy vamos a ver qué significa la palabra abuelo en una definición de diccionario y luego en una definición propia. La palabra abuelo es una manera o una forma en la que designamos a los padres de nuestros papás y los tenemos tanto del lado materno como del lado paterno. Sí, es una definición de diccionario muy simple, muy sencilla, fácil de entender, pero una definición verdadera que salga del corazón y hecha por una servidora, desde mi punto de vista, un abuelo. Son aquellos seres que nos convierten en sus consentidos desde que saben que vamos a nacer, que nos cumplen todos nuestros deseos y gustos, que siempre nos dan consejos y que a veces los devuelven nuestros cómplices. Y, pues, obviamente se vuelven nuestros segundos papás. Hoy quiero felicitar a mis abuelos y bisabuelos que están y ya no están en este mundo conmigo y a un par de parejas de señores que, aunque no llevan mi sangre, se han portado como verdaderos abuelos. Los quiero mucho a todos y les deseo un muy feliz día y los voy a presentar. En primer lugar, mi abuela Ana y abuelo Manuel, papás de mi mamá. Mi abue Tere y mi abuelo Juan por parte de mi papá. Mis bisabuelos Mari y Roberto y mi bisabuela Lucha. A mis padrinos de brindis de 15 años, Víctor y Victoria, pero que más que padrinos se han convertido en unos verdaderos abuelos. Y a unos señores que aún sin ser de nuestra sangre también se han portado como otros abuelos. Don Juan y Doña Ana Celia. Muchas felicidades a todos. Una vez felicitando a mis abuelos y bisabuelos, les deseo un muy feliz día de los abuelos. A todos los abuelitos de este mundo, pásensela muy bien. Que sus nietos los llenen de besos, de abrazos. Si no viven en la misma casa y por la situación en la que estamos, pues al menos que les llamen por teléfono, que les digan cuánto los quieren y pues que se hagan una videollamada, que platiquen. Aprovechense los unos con los otros. Es una verdadera bendición tener con nosotros a nuestros abuelos. Muchas felicidades nuevamente. Y de verdad espero que sigan viviendo muchos años más. Que acompañen a sus nietos en las buenas y en las malas siempre. Y sus nietos a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.